aquí hemos llegado a skyler y les venimos con un encargado aquí de llantitas que nos pidieron ahí ven miren muchachos ay dios mío no hombre mire ay dios mío permítame le voy a ayudar venga a grabar don rigo está bien yo lo hago yo doy llantero 503 llantero 503 ahí están los dos mire déle un rigo déle 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 aquí lo esperamos déle déle usted déle papá eso es todo déle tírenlas papá eso 50530 déle 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 vamos 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 ahí déle 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 ahí vienen más son un total de 15 llantas que le pidieron maestro eso vamos 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 espale ahí va ahí va vamos a grabar aquí a don george mira ahí está don george stacking las llantas también espale mister george vamos vamos ahí va otra ya le faltan dos cuatro más mister rigo ya no aguanto ya no aguanta mister rigo déle usted si puede y después de su mambo ahí una bailadita después mister rigo de pala ya ya no más ya dos más dos más le faltan ahí va mister george ahí va ahí va y la última va we are the champions my friend uno más we are the champions we are the champions oh todavía no falta una más ahí está la última vez ahora sí don rigo we are the champions el perro y la gatina el perrito y la gatina uno solo cuatro cinco seis siete ocho vamos vamos Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo voy a bailar a mover la colita. A ver, a ver. A mover la colita. Si tú la mueves se te pone malita. A ver, a ver. A mover la colita. Si no la mueves se te va a poner malita. La mueve el tiburón. La mueve la ballena. La mueve el superman. Amigas, amigos. Estamos aquí con Llantero 503. Vamos llegando a otro de nuestros. Bueno, otra cuenta que tenemos aquí. Ellos se llaman Skylef. Así como ustedes ven. Ellos tienen mucho equipo de los que llegan hasta el cielo. Ahí van a ver. Ahí viene el Mr. George. Mr. George, ¿qué trae ahí de comidita para ahora? Traemos lo que nos... Bueno, miren. La verdad que no sé ni qué decir. Es mucha la emoción que trae los clientes. Porque acá, este lugar, pues, uno de nuestros otros clientes que tenemos, bueno, bueno, bueno. De verdad. Que nos tratan con mucho cariño. Como todos los demás. Así que traemos unas pupusitas acá. Pero de algún sabor ahí... Pupusitas de esas, de revueltas. Revueltas, qué rico. Chicharrón. 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 Ok. Creo frijoles. No estoy muy bien. Ah, ok. Ok. Pero traemos de frijol con queso también. Perfecto. Y un ríguito ahí, ¿qué trae, pues? Tortillas. Unas chengas. Unos pitos. Unos chufles. Wow. Eh, ¿qué más? Una flor de sote. Ahí está el amigo cortando ahí, mire. Tiene una flor de sote. Tiene, este... Unas, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama esa comida? Unos manguitos picados. Yish. Eh. Mira, ahí, arreglen ahí. Va, aquí está, mire. Unos manguitos picados. Unos joconcitos, jocotillos de corona. Unas salmonas que traigo por acá. Sí, sí. Perfecto. Eh, aquí está la oficina de este lado, de ellos, ¿no? No. ¿La oficina? Sí. ¿O no? No, está lleno. Sí. Gracias, amigo. ¿De qué país todo es? Sí. ¿Nicaragua? Sí. ¡Saludos, Nicaragua! ¡Saludos, Nicaragua! De todo, papá. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eso, nosotros tenemos un tarmán. Ok. Ok. En YouTube. ¿Se llama? Jantero 503. Ok. We only, like, a young people. Like me, dancing. Ha, 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 ha. Ok. Ok. Ok, buddy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, buddy? ¿Cómo estás, buddy? Yo me traje estas cositas que estaban allá, pues? Ah, sí, sí, sí. Yeah. Miren, pues, el aparato que es. Miren acá el gran AC que tienen, ve. Miren, ¿cómo se llama aquella cosa? Oh, es coral. Coral. Miren, coliflor. No, es coral esa. Quizás aquí alguien tiene una pecera. Ah, no, hombre, que ellos tienen una pecera acá, ¿verdad? Sí. Ah. La están limpiando, quizás, para la pecera de ellos. Es coral, es de lo que está abajo del mar, donde están los pocaditos. Jenny, Jenny. Ahí. Miren, aquí traemos dos cositas, ¿ok? Para que coman los muchachos lo que puedan comer. Eso es todo. Aquí tiene el mermos curtido, le llamamos. Ok. Es lo que se le echa, pues, ahí arriba. Sí, también. Gracias. Tú la conoces, ¿verdad? Sí. Es Jenny, amigos. Thank you, Jenny. Es una de las personas que a nosotros nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Es mucho que agradecer. Muchas gracias, Jenny. No es mucho, no es mucho, la verdad. Está bien, gracias. Pero lo hacemos de corazón, ¿ok? Así que muchísimas gracias. Le voy a enseñar el curtido. Ahí va, don Rigo, otra vez. Tengan cuidado, don Rigo, le gusta agarrar las pupusas también, ¿eh? Le gusta ahí empezar a comer. Esas no son de ustedes, don Rigo. No, hombre, un día le llevamos allá. No dio pene, lo voy a probar yo primero, dijo. Miren. Huesos, mire. Y la salsita. Y lo voy a dejar aquí afuera para que llame más la gente. Mire, yo sé que Jenny no va a decir nada. Agarre una bolsita y una salsita y me la regala a mí ahorita, don Rigo. No, no. Nada, aguante. Usted va a ir a comer. Usted va a ir a comer y viene a la otra. Imagínese. Bueno, vamos a ir a comer pupusas, nosotros o tacos. Allá pusimos la... ¿Se van a comer pupusas o tacos? O no, me voy a comerte tacos de pescado. Eso es todo. Ok, muchas gracias. Ok, y luego la yaca te iban a cambiar de la máquina, ¿la van a cambiar o la va a venir a alguien más a cambiarla? Ahí está, ahí anda buen muchacho. ¿O sí, sí, sí? Sí. ¿Será que no era él, Gordín? Bueno, ahorita nos están poniendo a trabajar acá, pero no trajimos el troque de trabajo. No, no trajimos. Bueno, no sé cómo se va a hacer ahí, pero yo creo que don Jorge como que contrató a buena persona porque nosotros andamos en esta vuelta. ¿Andan de tour ahorita ustedes? No, no tanto de tour, sino que son compromisos que nosotros siempre adquirimos con nuestros clientes, pues para mantener una convivencia, para mantener una buena relación con todos ellos. Y también es agradecimiento porque ellos son los que nos dan la oportunidad de servirles y a la vez, pues, de ahí sale el dinerito para que... Sí, pues para que coman todos, ¿verdad? Ahí está el amigo, mire. Ahí está el amigo, ve. Sí, hombre. ¿Qué vamos, mire? Ahí está, ahí está trabajando ya el maestro. Sí. Es que ahí andamos, este, don Maldito. Allá va, don Jorgito, pues, como que le van a enseñar. Yo para mí como que Martín andaba por ahí que iba... Allá está una truquita, mire, don Rigo. Allá está, ve. ¿Quiere que está allá? Ah, perfecto. ¿Quiere que está allá? Vamos a ir a ver qué está haciendo. Va, vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver qué está haciendo para ver... Se me hace que le vamos a tener que ayudar, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Este, pero... Mira, aquí está el car wash de ellos. Mira, aquí es donde lavan ellos el equipo. Acá. En Skylift. Sí. Ahí lavan cada una de las máquinas que van viniendo. Las lavan para luego parquearlas ahí en estas zonas. Ahí así como ahí, todo esto. Aquí las parquean. Para ya que cuando le viene el nuevo cliente que las va a rentar, agarra una máquina en buen estado, limpia, lavadita, con gasolina, con sus baterías cargaditas. Para que solo vaya, miren, a la producción. Que vaya al cometido que cada una de las máquinas tiene. Estos son los trailers que nosotros también atendemos. Y los forklips, a todos esos les hemos hecho líneas. Eso necesita líneas ya. Sí, ya necesita líneas. Y a aquel también, le vamos a decir ahí a ella. Ya. Y ella pues, con gusto nos va... Correcto, correcto. Nos va a decir de que le vengamos a atender su cork. Ajá. Porque ellos tienen bastantes cork acá que usan, ¿no? ¿Cuál se llama? Bueno, Skylift. Ellos, el nombre lo dice, ellos trabajan solo casi con maquinaria que va hacia arriba. Hacia arriba, así como estos que son bien altos, hasta arriba. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Gracias.